Croquetas de salmón a la mostaza Comenzamos la receta limpiando el salmón de la grasa que pueda tener Quitamos la piel y las espinas Cortamos en tacos y metemos a la picadora Agregamos un huevo, sal, pimienta negra, queso crema, mostaza, unas gotas de salsa picante y la miga de pan Trituramos muy fino para hacer una especie de puré denso Sacamos la masa de croquetas a un bol grande y agregamos la cebolla morada picada muy fina Mezclamos con brío y con salero y comenzamos a bolear Podemos usar el sacabolas de helado de toda la vida con un toque de aceite De esa manera todo resultará más fácil Pasamos las croquetas por harina, huevo y pan rallado De aquí al aceite que tiene que estar muy caliente Poco a poco vamos a la marcha Bolear, rebozar y freír Y en un santiamén nos hacemos con unas croquetas diferentes y de lujo Para emplatar mojamos la croqueta en un poco de mayonesa y la pasamos por pipas de girasol Las servimos con unos verdecitos por el que dirán y listo No serán de régimen pero ¡buah! ¡Qué buenas están!